Hola, me llamo Sara y voy a exponer un trabajo que tiene que ver con Gaudí y todos los monumentos que ha creado. Este es el índice. En primer lugar tenemos la biografía de Antonio y Gaudí. En segundo lugar, la Casa Batlló, que es esta de aquí. En tercer lugar, la Pedrera. En cuarto lugar, el Parque Güell. En quinto lugar, la Cerdada Zambia. Primero vamos a empezar con la biografía de Gaudí. Antonio y Gaudí nació en Reus en el año 1852 y murió en 1926 porque fue atropellado por un tranvía en Barcelona. En la época en la que estudiaba, bueno, en 1870 ingresó a la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Y en la época en la que estudiaba, estaba de moda el neogótico. El neogótico lo mezcló con elementos de la naturaleza y creó su propio estilo, el modernismo. Ocho años después, acabó sus estudios de arquitectura. Y sus primeras obras se realizaron fuera de Barcelona. Por ejemplo, en comillas y león. Astorgo. Un astorgo. Empezamos con la Casa Batlló. La Casa Batlló se sitúa en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Esta casa lo tiene todo modernista y es un gran ejemplo de cómo utilizaba Gaudí los elementos de la naturaleza. Ahora vamos a describirla. Las ventanas del primer piso parecen hojas de árbol. Por la noche, cuando se ilumina, parece una cascada de agua. Y el tejado parece un dragón. Por la leyenda de San Jorge. La pedrera. La pedrera, también conocida como la Casa Milá, en el que la encargó, se sitúa en el ensanche de Barcelona. La fachada es como una roca moderada por el mar y los balcones son como algas. La azotea está compuesta por 30 chimeneas, torres de ventilación y salidas de escalera con una decoración diferente. Por ejemplo, algunas de las primeras chimeneas tienen formas de cascos de guerrero, que fueron una gran inspiración para el creador de Star Wars. El parque Güell. Este parque fue encargado por Eusebi Güell. Este parque está lleno de referencias políticas y religiosas y mitológicas y tiene un colegio dentro. Ahora vamos a describirla. Los pabellones de la entrada son unas casitas que parecen dejarse ligrete. En la escalinata aparece una fuente con una salamandra. Y encima está la plaza central, que está llena de mosaicos en los bancos y de signos del Zodíaco, elementos naturales. Y cuando llueve, el agua se filtra por estas columnas y sirve para regar el parque. Y lo que sobra va por la fuente de la salamandra. Aquí tengo unas fotos de los elementos naturales. Por ejemplo, aquí, este pasillo, parece un elefante. Estas cosas de aquí arriba parecen racimos de uvas. Esta es una decoración de techo que parece un sol. Y esta otra de techo que parece una estrella. Y aquí tenemos bancos de la plaza central. Y la obra más importante. La Sagrada Familia. El templo expiratorio de la Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona. La Gaudí la empezó en 1882 y no la pudo acabar porque fue atropellada por un tranvía en Barcelona. Y la dejó a medias. Gaudí dijo que tras su muerte, la Sagrada Familia se pagaría con donaciones. Así que cuando alguien va a entrar a ver ese templo, tiene que pagar para entrar y está pagando la construcción de este templo tan grande. Aquí tengo fotos de los techos, como son los techos, las columnas de dentro y las torres. Y aquí tengo un vídeo. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. De cómo se acabará la Sagrada Familia en 2026. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.